chaca chaca chan 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 gale llamar a toda costa a toda costa debe ocurrir en la playa el episodio otro la playa colega antes de que se perdiera la usc no grande antes de que se perdiera la usc no ven su investigación de alto secreto tenía que encontrar investigar una esfera borg que habíamos pillado con sensores así de largo alcance y tal en la intención del mando de la flota era asegurar la esfera para que su tecnología y su tecnología antes de que la romula no la encontrarán pero fracasamos y los remula nos capturaron la espera y en la esfera y nuestro equipo salvaste la novel y esa tripulación y ahora necesitamos que encuentre la esfera porque hablo como jongueras de repente modelos porque hubo un concierto y el micro no fue muy bien y tuve que cantar así un poco tuvo cheve que cantar un poco así al aire y ya sabes que este vídeo compartimos las cuerdas vocales porque somos pobres o tenemos dinero para una y está un poco ronco pero no se nota pero sólo le afecta de algún modo los músculos de poner voz de pito pero tú sigue sigue hablando vale nuestra inteligencia más reciente poner la espera en el sistema pilato encuentra la de la mano romulana recupera los supervivientes del equipo de rescate que quería coger la espera y todos los datos pero ten cuidado con la esfera por los remula no están buscando cualquier cosa que pueden usar para reconstruir su maravilla militar no le va a dar vergüenza usar tecnología volver que el sistema pilatos encuentra la esfera por que estudiaban recupera los supervivientes de la federación y acá a mí te doy una de estas regalicas venga vale me mola vale pues vamos al sistema pilatos estamos al sistema pilatos venga dónde está esta pilatos está ahí al sistema pilatos ok vas a ver que deprisa vamos a llegar vamos a llegar súper deprisa al sistema pilatos pues ya ha llegado que deprisa hemos llegado capital que deprisa ni que deprisa si ahí arriba en la hora pone que ha tardado un rato largo no no yo he hecho un piruliro y ya hemos llegado entre sistema pilatos vamos a buscar a la tripulación que estaba investigando una esfera esfera de los borros eh colega piñao a toda costa nos vamos a la playa colega capitán tenemos a la esfera de los borros y los sensores hay muchas patrullas ramulanas en el área señor tenemos que encargarnos de ellos antes de eso pues nada pues vamos a matar a los ramulanos eh a mí en la escuela de ciencia cuando hablábamos de investigar el universo y explorarlo y tal ahí me decían eh que oye bueno que cuando investiga una cosa eh tiene la investigación científica tiene unos pasos tiene unos pasos técnicos eh que son investigar la cosa eh tomar muestras analizarla pero hay un primer paso que es matar a toda la gente que haya volando alrededor los sí capitán sí sí en la academia de ciencias lo explican pero usted es militar claro por eso en la academia en yo yo en la mi asignatura yo para coger más crédito de optativa me cogí ciencia y era ciencia militar y la ciencia militar era tú llegas allí y te cargas a todos los que estén volando alrededor eh y ya está y si cuela cuela ah pues que que interesa y si yo soy eso no tengo una teoría científica de que es famoso científico pues de un científico militar muy famoso que que mató muchos clínicos eh y muchos romulanos en la guerra romulana primera patrulla finiquitada me gusta más esto con un poco de anti alias que os queda más bonito para vosotros video ah pues esta de la anti alias por cuatro puesto vale pues venga vamos a por otro romulano eso a ver oye todo sea por matar romulano es verdad si matar romulano es guay me dio esta me dio esta me dio esta me dio esta ping venga corre para allá corre para allá corre para romulano este es un pájaro de los grandotes el otro es un pájaro de presa esta es una de las grandotas que a veces me hace pupa entonces lo que voy a hacer es mira me acerco así muy deprisa pero corto cuando voy por quince kilómetros y entonces se me va recargando aquí la energía de escudos antes de llegar eh por eso me acerco un poco más despacito que listo eres capitán yo es que mola mucho y porque si usted mola mucho porque activa el rayo de comerse los escudos después de haber disparado la primera tanda mira ves porque si porque me ha parecido interesante esto que hacía que ya me acuerdo otra vez modulidad reduce las habilidades el tiempo de recarga las habilidades oficiales por eso hay que darle siempre cada fuerte y tú también 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 todo todo lado todo lado y unos unos señores que vayan a ir a visitarles hacerles pintadas en lo de en el baño eh si si vamos a eso van a desconcertar al enemigo se meten en el cuarto de baño y lo llenan todo de pintada y ponen los remunados son tontos aaa los remunados soy feo y tenía oreja de punta y hombre era de cantante de los años 80 aaa y así cuando en medio de la batalla se hacen crack que tienen que ir al baño se encuentran con las pintadas y las tienen que leer y se distraen leyendo las pintadas se distraen y ya está y así le ganamos si no me habrían matado ya eh si no hubiéramos andado distrayendo contándoles tonterías y poniendo cuentos así pintados y tal historietas contando chistes el eso no no les habríamos podido ganar pero ya casi les tenemos voy a pactar antes de que me exploten que ya sabéis que siempre me terminan explotando estas cosas en la cara y yo cuando no me explotan las naves enemigas en la cara soy más feliz va a explotar pero me va a explotar en el pandero verdad toma pues no me la he comido no me la he comido uff fiesta uff fiesta no vamos a la playa colega vamos a escanear la esfera borde y después nos vamos a la playa no porque si esto es a toda costa pues hay que ir a la costa a la playa tío uff a la playa nos vamos a la playa colega R para adentro escanea energía esa de ahí que nos vamos a llevar venga ya que estamos ti 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 un día de estos tengo que ir a memory alpha enseñaros a hacer todo esto pero es que sé que el día que lo haga lo cambian voy a pasar una vez escanear la esfera borde no detecto ninguna señal de tecnología de la federación ni forma de vida en la esfera eh propongo que la rompamos pues la rompemos total para que la vamos a investigar no vaya a ser que aprendamos algo de ella eh pues si aprendemos algo de ella a ver si va a ser a ver si vamos a poder luchar mejor en la guerra contra los malos eh no 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 tiene que costar que si no vaya una caca de superhéroes que somos de guardianes de la galaxia a la peto 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 que bien peto no me ha pillado a mí ni nada pero hay una es como una cosa que sigue flotando ahí colega porque capital nuestra prioridad ahora mismo debería ser encontrar supervivientes del equipo de la federación pues ahora que ha reventado eso va a ser difícil hay un satélite de comunicaciones romulano en el área si lo programamos para enviar una señal de emergencia los romulanos enviarán una nave a investigar y cuando llegue la patrulla podemos utilizar una sonda para dejarle un sensor y perseguirles para saber si tienen secuestrados a nuestros amigos bueno es una idea yo prefiero llamar por teléfono y preguntar oye tenéis secuestrados a nuestros amigos no no que va nosotros que vamos a tener y ya está no y llamamos al almirante y tal y le decimos oye que no es y dice ah vale hemos modificado el transmisor si funciona vendrán los romulanos a ver que pasa que bien pues nos esperamos a ver que pasa esperando a ver que pasa ha venido hola hola monitoriza la nave romulana te monitorizo te monitorizo V te monitorizo que mira para allá hola y se ha ido uy que vergüencica la ha dado vergüencica se ha pirado se ha pirado yo la veo ahí capitán no eso es un bug de vídeo en realidad no está se ha escapado hay que seguirla hay que seguirla vamos a perseguir a la nave romulana capitán se ha escapado recibimos la señal vamos a por ello vamos al sistema haridran vamos al sistema haridran voy a cortar el mapa y ahora voy a hacer chao y voy a caer en el sistema haridran y voy a caer en el sistema haridran server no responding uuuh que problema de teleportación si no responde el server el universo no no voy a cargar ahora cuando vuelva de warp y a ver donde aparezco a ver si voy a aparecer en medio de una supernova o algo peor sería muy chungo en vez de en el sistema haridran bien como se ha puesto a cargar fichero ahí wow 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 y quiero aparecer ya en el sistema haridran que corta el mapa aunque la verdad es que estaba al lado y si llegara y esto se moviera todavía es mucho mejor con esta con el server no me vayas a echar que esto está clavando y sería una puñeta hola hola bonico uuuh monico uuuh carga uuuh vosotros no lo veis pero yo veo aquí el numero de fotogramas por segundo que esto es capaz de grabar miren ya ya se recupera ya va ya dije que iba a llegar enseguida eh he llegado enseguida enseguida capitán detecta transmisiones romulanas que vienen de ahí voy a analizarlas analizarlas capitán la he analizado y he aprendido cosas que bien que bien eh presentate un examen este es un centro de investigación y la base de los esto es los asteroides la base está está protegida por torretas pero los laboratorios no ah recomiendo que te comas los laboratorios porque podemos destruir las torretas y tal eh y bajar un equipo para que investigue todo y eso destruir las torretas uy las torretas las torretas y vete al laboratorio pues venga pues vamos a la torreta destruir la torreta defensa del laboratorio pues vamos a pues ya es mapa ok hola defensa del laboratorio hola 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 que tal estoy matando espales mira estoy rodeado de aliados no serán naves independientes no violencia no o no malas hacia mi no hostiles eso era hostiles no encontraba la palabra hostiles oye como es una palabra que es una palabra que no fluye en la boca eh hostiles hostiles de esas veces que una palabra no te suena bien no hostiles que mal chaval bueno pues ha sido una torreta una torreta mala 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 era eh uh que mala era que defensas más chungas tenía ahora el laboratorio de verdad no se como he podido salir de esta eh luchando contra esa defensa del laboratorio que me dispara ahora anda estabais escondidos si es que los remulanos somos unos cobardes tramposos como los flingons y nos gusta mucho escondernos pues nada no pasa nada eh no pasa nada no os lo voy a tener en cuenta que os hayáis escondido para sorprenderme y hacerme un daño y tal y en vez de eso voy a coger y os voy a matar a todos en un momento y no voy a saber como lo he hecho pero si lo supiera pues utilizaría la misma combinación de botoncicos la próxima vez pero la verdad es que me habéis durado lo que tarda uno en comer sus mojos eh que barbaridad si me duran más las torretas de plasma estas chungis que que lo que me habéis durado vosotros no me ha dado tiempo ni de poneros voz venga siguiente torreta donde? aquí vuela 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 camino de reventar las torretas vuela vuela te meto un rayaco vuela 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 le doy a botones que no me acuerdo que va a hacer vuela la torreta en pedazos hay otra torretica ya la última torretica ya vamos a romper la última torretica ya podemos bajar que bien capitán que ilusión hace mucho bajar el laboratorio a matar a romulano eh porque es que es algo que me gusta tanto que disfruto mogollón disfruto mogollón matando a romulano eh como super guachis super mega guachis el mundo en los otros flipas a se dispara así y así y así y así y así y así ala a freymon a la torreta ya podemos ir a a laboratorio de investigación a matar a romulano y a investigar no no a investigar no hemos venido a matar a romulano luego los teleportamos a la nave lo desfallejamos le cortamos la cabeza la colgamos de la pared eh tengo ya una habitación secreta vamos para abajo venga Contra la panda Capitán, recomiendo que investiguemos un terminal de acceso y descarguemos los datos También puede que tengamos que bajar la defensa Mi chiquorda dice que hay muchos romulanos, eh Así que pues nada, habrá que matarlos y tal Vale, sí, en el fondo de lo que venía Lo de manejar los ordenadores y sacar información Y cosas de esas, para mí es totalmente secundario Y tangencial a mi verdadero objetivo aquí Que es acabar con las especies, ¿sabes? ¿Por qué quiere acabar con nuestras especies? Pues sois un accidente contra la realidad y el universo Hombre, si os ha explotado vuestra estrella Pues tenéis que morir Está claro que el universo está en contra vuestra Y no quiere vuestra supervivencia ¿Y quién soy yo para discutir con las leyes del universo? ¿Eh? No se debe discutir con las leyes del universo Cuando las leyes del universo dicen que tiene que palmar los romulanos Pues hay que ir a matar a los romulanos Yo soy fan Soy fan del universo Y como el universo ha intentado matar a los romulanos Pues yo digo, hola, yo también quiero, que guay Veo el videoblog, hace un videoblog El universo hace un videoblog Que va de matar a los romulanos Y es muy guay Y hace comentario de Gracias mientras mata a los romulanos y tal Y yo he pensado, hola, que guay Pues yo también quiero matar a los romulanos Uhhh, que me mola, voy a matar a los romulanos ¡Ah! Así que vengo aquí y los mato porque soy fan Y yo todo lo que veo que hace la gente en la tele y en los videojuegos Yo lo repito, eh Yo lo repito que soy así Pues no tengo... No tiene eso Hago yo ¡Piñao! Venga, piñao, piñao Vamos a jugar a poli vaquero Piñao, piñao ¡Ah, he ganado! Piñao, piñao, piñao Piñao, piñao ¡Pu, pu, pu! Piñao, piñao Oye, que... Que hay un mono aquí en el laboratorio En los pasillos que dice piñao, piñao Y nos mata ¿Qué hacemos? Pues pégale tiro Pégale tiro Si es que son mal ¿Qué vamos a hacer nosotros dos contra ocho tíos de la federación? ¡Hala! Desintegrado Lo he desintegrado Mira que soy bruto Oye, a ti te voy a pegar en la cara así con la culata Mira, pa ¡Ah! Otra vez Otra vez, otra vez Espera, pa Mira que morirte antes con la ilusión que me hacía, chaval Desactivar el sistema de defensa Investigar por los laboratorios Vamos a investigar por los laboratorios Investigar la banca de datos de los romulanos Hola Oye, esa tecnología no es tecnología vuestra, eh No, no Sí, sí, me la he inventado yo Pues parece tecnología Borg, eh No, no, no Me la he inventado yo todo Pues es todo como cuadradito y verde y con palito y eso es de los Borg No, no, me la he inventado yo, eh De verdad que me la he inventado yo, eh Sí, sí, me la he inventado yo, me la he inventado yo Tú te crees que yo soy tonto Va, a ver Como cuando yo le diga que me dicen que esto es Borg Capitán, esto es increíble Los romulanos utilizan tecnología recuperada de la esfera y las naves Borg Para mejorar sus naves Tenemos acceso a su investigación Pero los fichores no dicen dónde está el prototipo Información es muy importante Y los romulanos no la pueden guardar Solo los jefes romulanos la pueden leer Así que hay que ir a otro sitio Vamos a ir a otro sitio Y a encontrar dónde está el otro sitio, vale Encontrar la conexión Deberíamos ir a la Bananas 3, Capitán ¿Estás listo para irse? Sí, vámonos Hay que encontrar dónde está el otro sitio, eh Para ir al otro sitio Sí, sí Pin Carro, el cuartel general Romulano está en un clúster de asteroides, señor Las plataformas de defensa están desactivadas Pero aún hay patrulla Así que no podemos teleportarnos sin matar las patrullas Vale ¿Y dónde está eso? ¿El clúster? ¿De qué tengo que ir? Ahí Ahí Estación Alfa Estación Alfa Pues venga, vamos a la estación Alfa Así, autométer Toda la potencia de los motores Está la potencia de los motores, Capitán ¡Miaooo! Volando a la base Va a ser eso, ¿verdad? Tiene forma así como de palito o de para arriba ¡Miaooo! Toda la energía a los escudos Que nos vamos a ver chunga de un momento a otro Está la energía a la escuda de los motores Yo voy a matar a este capitán Pero tú lo dices Muy bien ¿Y la base espacial? ¿Era necesario que la base militar Tenga forma de... Del castillo de Drácula, colega? Hay que ver qué gustos de construcción Tienen los Romulanos más raros, chaval Voy a hacer una estación espacial En vez de meterla dentro de la roca O en vez de hacerla redondica o cuadra Que es más cómodo y más fácil de construir ¿Eh? Pues la cojo Y la hago toda entera Como si fuera el castillo de Drácula Son ganas de chinchar, ¿eh? Bueno, venga Vamos a mandar un poco de gente Al baño A escribir... A escribir chorradas ¡Ay! Ordinario No se le pega a la gente Con torpedo de plasma, ¿eh? Pues tú llevas un cañón doble Pesado frontal de plasma No, no Pero no cuenta Porque yo soy de los buenos ¿Eh? Ala Vamos a bajar Me lo comí entero ¡Bajar al cuartel general Romulano! Venga Vamos a bajar Mira Egonico, ¿eh? Que hacen calles y plazas y de todo Aquí A la estación espacial ¿Qué necesidad había? Capitán, ya podemos teleportarnos Vamos a teleportarnos ¿Ya podemos teleportarnos? No, que sí Qué pesada es, ¿eh? Que decirle las cosas diez veces Capitán, ya estamos en... Ya nos hemos teleportado No, no me digas Si hay alguien aquí que sabe Qué están haciendo con las cosas De los bordes ¿Era el jefe de los Romulano? Pues vamos a hablar con el jefe de los Romulano Venga A ver Jefe de los Romulano Oye, ¿eres tú el jefe de los Romulano? No, no Pues quita Quita, quita Que quería hablar con el jefe tuyo No quiero que vaya a hablar con el jefe Ante la muerte Que dejarte que hable con mi jefe Que es muy sugestionable No voy a hacer que sea amigo tuyo Bueno, pues te mato Venga Ante la muerte Venga, te mato Toma, a ti también Venga Vamos a hablar con más Romulano de estos Nada, paso de coger eso Hola, ¿queréis que os invite a una pizza de piña? No, no, no Ante la muerte Hay que ponerle piña a una pizza Por favor Eso es un crimen contra Todo el arte culinario Ante la muerte Ninguno de nosotros ¿Tú quieres una pizza con piña? No, no, por favor Ah, qué asco Ah, prefiero morir Solo de pensarlo Me muero del asco que me da Pues nada, ¿qué se le va a hacer? ¿Cómo va a seguir? Buscando al jefe Oye, ¿queréis que os invite a ver las películas de Crepúsculo? No, no Antes la muerte Antes la muerte Que ver las películas de Crepúsculo Por favor Que barbaridad Que espanto Que vergüenza Que ridículo No quiero yo ver eso Por favor No quiero Que espanto Que desgracia Que desagradable Que horror Pues nada, nada No pongo las películas de Crepúsculo Un poco de comidita Hola Vosotros ¿Vosotros queréis que Que ¿Queréis que os mate? No, ante la muerte Ante la muerte Que nos mate No, no No lo puedo soportar Prefiero que me mate Vamos, vamos A que me mate Bueno, pues nada Oye, ¿eres el comandante De los Romulanos? Sí Pues yo quiero hablar Con el comandante De los Romulanos Ah, pues no está ¿Eh? Has dicho que eras tú No, no, no No está No está Yo no soy el comandante De los Romulanos Pone encima de tu cabeza Encima de tu cabeza Hay un texto ahí flotando Y dice Comandante Los Romulanos No, no ¿Qué estás diciendo? No, que nada ¿Eh? Esas son alucinaciones tuyas Esas son alucinaciones tuyas Bueno, venga, va Sí, era yo Era yo Venga, vamos a hablar Venga, va Vamos a hablar Que... Muy bien, venga Te lo cuento todo Vale ¿Dónde están los investigadores? Después de capturarlos Los causamos de espionaje Y nos los cargamos A casi todos Muy mal Normalmente Un cargo de espionaje Pues para matar a la gente Pero mi emperadora Es amable Y vio que Había hombre y mujer De ciencia Y que eran útiles Así que pues Le hemos mandado A otro sitio más Pues va a ser el tercero, eh Va a ser el tercer sitio O sea ¿Qué haces con la tecnología, Bor? La uso yo La investigo y la uso Ah, que bien ¿Qué ejercito estoy armando? Uno con muchas naves Para otra gente Ala Y... ¿Por qué me contesta a todos? Total ¿Para qué no te voy a contar? Si no te lo cuento me mata Pero ahora que te lo he contado Me escapo Se ha escapado Se ha escapado Vámonos Vámonos a las bananas 3, capitán Venga, vámonos a las bananas 3 Mira, se ha escapado Se ha escapado Teleportándome Ya estamos teleportados Nos llevan los remulanos, señor Lo pongo en pantalla Bueno, venga, vá Bananas 3 Has traspasado El espacio remulano Y te voy a matar No quiero Muérete tú Te hago así 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 Así Y así Y esto A ver, se pone ya Y hago así también Y así Y así Y así Venga Y con todo eso que te acabo de hacer Estás igual Pero igual Y yo estoy Sin embargo He hecho una mierda Capitán, no Nos hemos muerto No, no No, no Nos hemos muerto Sí, ahhh Nos hemos muerto Ahhh ¿Qué va a ser de nosotros? Estamos muertos No, no Sí, mira Nos hemos desintegrado Y todo ¿Qué va? Mira Ponte una tirita ¡Ping! Es verdad Capitán Solo tenía que ponerme una tirita Y ya me encontraba mejor Tanta escandalera Tanta escandalera Si es que eres como un niño chico Eres como un niño chico Te haces una heridica de nada Una heridica de nada Y ya estás llorando Llorando Y desesperada No se puede ser tan hipocondriaco ¿Eh? Que oye Que eres de la federación de planetas Y la gente de la federación de planetas Ehh Chunga Y dura Y resistente Y lucha contra el mal ¿Eh? Y salva al universo Y todo eso Y eso es Contra Y eso es No es No es compatible Con Con que Así Porque te desintegren un poco Así explotes Y te Y te arrancan la carne de los huesos Y floten en el espacio Y se desintegre Por Por los juegos de plasma De la explosión de la nave Y te convierta en partículas Carbonizadas Que explotan A la hora de comer a los peces espaciales No es motivo Para andar por ahí Desesperado ¿Sabes? No es motivo Hay que ser valiente Y decir ¡Hala! Me han desintegrado En el universo Y ahora soy comida para peces Que flota Heridas feores He sufrido ¿Eh? Y te pone una tirita Y se te pasa Que bien Capitán Capitán No puedo dejar de ser Que hoy no estamos Llamando a A las naves enemigas Mientras las matamos No Hoy no Pero vamos a hacerlo siempre Lo mismo ¿No? Que si hacemos siempre lo mismo Pues no No Sería igual Siempre Lo mismo siempre Lo que tiene como característica especial Hacer las cosas siempre igual Es que no hay diferencia Vamos a acelerar aquí Todo lo que podamos Para quitarnos de en medio Que siempre me explota Todo en los morros Muy bien No es que la explosión me haya curado Es que le he dado yo a curar A la vez que he explotado eso Volver al sector espacial Y hablar con la flota Pues ya está Y la playa Esto era publicidad engañosa ¿Eh? ¿Dónde está la costa? Ahí vamos a ir a la costa No me acuerdo que me lo han dicho Me lo han dicho Me lo han dicho A toda costa A toda costa Vamos a ir a la costa Y luego no Que bien lo ha hecho todo Te voy a dar un regalico Pero yo quería ir a la costa Pues no puedes Pues ya está Pero me ha engañado Eso era publicidad engañosa ¿Publicidad engañosa de Key? No Voy a poner 81 98 Mucha regeneración Poca vida Tal cual No sé qué Bueno Este A la comandante nivel 28 No me queda nada Pero nada Para ascender a capitán Pues hasta aquí el episodio de esta semana Ala Creo que os haya gustado mucho Y... Se ha acabado